¡Lotis trees! Ahí está el caracolí, mira. El caracolí es ese verdecito. Ese arbolito hay que ponerlo a crecer. Ese caracolí va a quedar al lado de una casa. Y este bosque. ¡Bosque! Y la vista. La bichara. Allá está el pico de la vieja. Está Bucaramanga. Ahí está la cerca. Todo este bosque es de nosotros. En este bosque también puede hacer una cabina. En la cabina. All this is ours. Aquí una cabañita dentro de todo esto. Mira los árboles que hay en la cerca. Los arrayanes. Aquí para arriba se el lote. Mira. Aquí está el café del vecino. Como hay de fresco aquí en la sombra. Beautiful. Este es. Este es. Creo que vamos a mantener esta tierra. O la cabina. 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 Tome papi. Guarde esto ya. Guarde esto ya. Enough for.